Comprá tus peoneras en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play Tengo una buena noticia Nuevas aventuras de ruleta rusa En FIFA 16 Vamos a debutar con este primer video Recuerden que depende de ustedes Que continúe con esta serie porque va a haber un desafío De likes, sus likes son gratuitos Y los jugadores que puedo Llegar a descartar En estos mega sobres que voy a abrir Valen bastantes monedas En esta nueva serie Vamos a abrir 5 sobres De los cuales voy a descartar 3 He realizado una votación en Twitter Mi Twitter, recuerden que pueden Seguirme en Twitter, en la descripción del video Van a encontrar el link, ahí hizo una encuesta Y la encuesta dio los siguientes Resultados, lamentablemente voy a Poder abrir muy relajado, claro Los primeros 2 sobres Pero voy a sufrir como un condenado Los últimos 3 porque voy A tener que descartar El sobre 3, sobre 4 Y sobre 5 Esperemos por favor que lo que salga Salgan los primeros 2 porque los Los últimos 3 van a ser Netamente descartar Antes de comenzar con esta ruleta rusa Que estoy realizando junto a Nico De todo Ultimate Team Un sorteo por 500.000 monedas Claro, medio palo hermano Medio palo El que lo gane solamente Tiene que decir de que consola es Y las monedas estar inmediatamente Dentro de su cuenta Gracias a nuestro sponsor Y je paus La quiero explorar un poco Porque estoy medio cagado Pero vamos a arrancar Es el primero O sea, repito Los primeros 2 sobres Los voy a abrir Casi sobrándolo Porque me va a pertenecer Todo lo que figure acá adentro O sea, este sobre es mío Si, es mío ¿Por qué? Porque es mío Y ahora va a salir Una bomba El amague que me comí De Neuer Después todo esto Al cual vamos a mandar al club Y ha salido Farman Un buen arquero Pero que sinceramente O sea, como que A ver, la suerte No me está entendiendo ¿Por qué? Porque me quedan 4 sobres De los cuales tengo que descartar Los últimos 3 Es el único de los 4 Que me quedan Que voy a poder quedarme Entre que no me mandás Una chota Cada vez que abro sobres Si tenés pensado Por una de esas casualidades divinas Mandarme algo Es ahora Porque los próximos 3 sobres Luego de abrir este Lo voy a tener que descartar Así que hermano E-Sport Te la paro de pecho Mandame esa bomba Mandame Mandame Zapito Pepe Me acomodo la gorra Porque me está latiendo el opi Las piernas me están temblando Me está saliendo Tai De las manos El olor a chivo Que tengo Sabiendo que los próximos 3 sobres Que tengo que abrir Tengo que descartar Es picante Y vos querés que te salga algo Claro Pero el problema El problema es que la encuesta Dio que yo ahora Estos 3 sobres Los tengo que descartar E-A A ver Mandame algo Pero no tanto Porque lo tengo que descartar Bueno Nada Luisao No duele tanto Los consumibles Como siempre digo Es lo único que nos guardamos Y todo lo demás Señoras y señores Lo tengo que descartar Por lo cual recibimos 200 2200 monedas A ver 2 sobres más Recuerden amigos Como ven Acá tengo Un mega sobre Este mega sobre Es de 50.000 Monedas Si este video Llega al objetivo De Los 350 likes Vamos a hacer Un nuevo video Depende de ustedes 350 likes Vuelvo a grabar Como ven Me están quedando 11 sobres De estos Muy buenos sobres Si ustedes dan likes Y llegamos a los 350 likes Vamos a continuar Con esta serie De ruleta rusa Últimos 2 sobres Te lo pido Por favor Y a Claro vos querés que te salga Porque si sabés Un sobre de esto Te algo te tiene que salir Claro pero es medio Como que no quiero Que me salga Porque bueno Es tocho Venimos zafando Me voy a guardar Los consumibles Como siempre decimos Lo mandamos al club Y todo esto Señoras y señores Se descarta A ver Último Sobre Vamos a abrir El último sobre Por ahora La verdad Nos favoreció Lo mejor salió En los primeros 2 sobres Último Sobre Ojo Ea Te juro Por el amor No Pensé que era así Nada por aquí Nada por allá Guardamos los consumibles Y vamos a descartar Absolutamente Todo Amigos Ha terminado Este primer capítulo Recuerden que para Continuar con esta serie De ruleta rusa Depende de ustedes Solamente pido 350 likes Como ven Me siguen quedando Sobres de oro único Mega sobres Sobres de jugadores único Ahí está el de 50 mil El de sobre de 50 mil Es picante hermano Espero que les haya gustado La vuelta de la ruleta rusa Realmente me gusta mucho Hacerla Se la sufre Hasta los huevos Amigos recuerden Que si quieren comprar monedas En la descripción del video Van a encontrar Absolutamente Toda la información El link de compra Código de cuentos Seba 6% O El mejor sistema de monedas Está en la descripción Gracias A todos Nos vemos La próxima Baratita La saqué Baratita 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 Gracias.